¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, pero además un episodio especial, porque hoy es nuestro episodio número 100, y qué mejor, pues teniendo una reseña de nuestra integrante más reciente, Aurorita, y antes de que vayamos con su reseña, pues vamos a presentar a todos los integrantes del equipo. Hola, Chuy, ¿cómo estás? Me agarraste bien, bien desprevenido, no pensé que fuera a ser el primero. Muy bien, muy bien, ya recibiendo el año, y muy contento por llegar al video número 100 de aquí del canal de La Magia del Saber. Parece que fue ayer cuando empezó esto, y parece que fue ayer cuando se nos fueron uniendo, ¿no? Tú, Pau, ya también por aquí estábamos hablando de Rodrigo. Estamos muy contentos por tener ahorita ya más de 900 suscriptores en 100 episodios, qué padre. Un saludote, un fuerte abrazo, y muy, muy contento de la persona que se pone a ver nuestros videos y ahí comparte nuestras loqueras con nosotros, ¿no? Igual la crítica constructiva también es bien, bien recibida aquí en el canal. Recomendaciones y todo lo que quieran, recuerden, suscríbanse al canal, apóyennos, déjenos un comentario, recomienden los libros, y pues aquí vamos a seguir hasta el 200, 300, 500, 1000. Aquí vamos a seguir contentos reseñando libros. Ok, muchas gracias. Y ahora vámonos con el otro miembro fundador de este canal. Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues yo súper, súper, súper contento. La verdad fue un excelente inicio de año para mí, ¿no? O sea, el que nos estemos viendo hoy, ¿no? Porque publicamos el video más adelante en la semana o hasta la otra semana, pero grabamos todos los jueves, quiero que sepan eso. ¿No? Entonces, este es jueves 4 de enero, un nuevo año. Este, hoy, hoy, por ejemplo, se publicó en Amazon Kindle un libro con uno de mis cuentos. Entonces, uy, ando como bien contento, ¿no? Porque es como el inicio de un proyecto que espero que sea como de por vida, ¿no? Porque me encanta escribir. Entonces, quién sabe, lo voy a comprar y ya que le hago los otros cuentos, les diré que lo voy a reseñar. Ajá, no todo narcisista. Pero no me importa, ando inmamable en este momento. Y también, obviamente, pues es un episodio especial porque es el número 100. Ya, o sea, ¿quién diría cuando empezamos Jesús y yo? O sea, como de, pues vamos a ver, ¿qué pedo, no? Y ahorita ya llevar 100 videos está muy chingón, ¿no? Está muy, muy chingón y, ¿saben? Está cagado porque parece que el canal crece cuando lo dejamos inactivo, güey. Cuando dejamos de subir videos es cuando se suscribe la gente, cuando empezamos a subir como que baja el ritmo. Nada, está cagado, pero no importa. Como esto va para largo plazo porque lo hacemos por hobby y por diversión, pues qué bueno que cada vez más gente le encuentre interés a nuestro contenido y pues si podemos fomentar o atraer a nuevas personas no lectoras a que lean porque la verdad eres increíble y maravilloso, pues genial, ¿no? Entonces, gracias por estar acá. A los que están desde el principio, ¿no? A nuestros fans y a darle con todo. Excelente y feliz año a todos. Perfecto, muchas gracias. Y también vamos con nuestra querida Pau. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Olis. Pues yo muy contenta esta noche porque ya tenemos una reseña muy especial, la número 100. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto, que cada vez que abren un libro, que lo empiezan a leer, ¿se acuerdan de nosotros? Ojalá que siga siendo así. Y si tienen algún libro que quieran que reseñemos, con gusto póngannoslo acá en los comentarios, nos va a dar mucho gusto y con gusto lo vamos a hacer. Muchas, muchas gracias. Que el 2024 sea un año lleno, lleno de éxitos, de súper abundancia, de puras cosas así súper padres. Y, por supuesto, de mucho aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Pau. Y antes de irnos con la reseña del día de hoy, sí quisiera agradecerles a las nuevas suscriptoras que se suscribieron antes de que terminara el año pasado, a las lectoras de un club de lectura que se llama Lectores por Pasión, Proyecto Lectores por Pasión, que es un club de lectura en el que formo parte. Y en nuestra reunión decembrina que tuvimos por ahí, sacaron a bien que hacemos reseñas de libros. Entonces, algunas compañeritas se suscribieron. Saludo a todas ellas. Gracias por suscribirse. Y, pues, bueno, estamos aquí cada vez más una comunidad de personas que tenemos un gusto en común. Y, pues, qué padre que se vayan sumando. Muchas gracias. Y, pues, vámonos con la reseña de esta semana. Cámaras y micrófonos por aquí, Aurora. Muchas gracias. Y, pues, bueno, yo les traigo un libro que viene muy ad hoc con la temporada, ya que estamos empezando año nuevo, 2024, 4, 4 de enero. Y el libro que les traigo recientemente fue publicado el año pasado y se llama Construye la vida que quieres, el arte y la ciencia de ser feliz. Entonces, yo creo que es un libro que viene muy ad hoc a estos días, donde todos estamos pensando en nuestros propósitos, en nuestros deseos para año nuevo, que empezamos a plantear objetivos y proyectos. Y este libro creo que nos va a ayudar mucho a dirigir un poco esos proyectos y esos objetivos. Entonces, lo publicaron el año pasado, en 2023, y son dos autores. Y yo creo que a uno de ellos al menos lo conocen o han oído de ella, que es Oprah Winfrey, que ella tiene, es muy famosa en Estados Unidos y tuvo por 25 años uno de los programas de televisión más vistos en toda la historia. Es ella una de las autoras y el otro autor es Arthur C. Brooks y él es un investigador de la Universidad de Harvard. Y es muy chistoso cómo estos dos se juntaron, que a través de diferentes formas de ver la felicidad, se juntaron y escribieron un libro donde resumen y recopilan toda la experiencia que tienen a lo largo de su vida y la ponen en este libro donde nos dan ciertas herramientas y prácticas que nos ayuden a construir una vida más feliz. Entonces, este libro está dirigido para todos aquellos que en este justo momento sienten que les hace falta algo en su vida o que no son tan felices como les gustaría ser. Y nos va explicando por qué es eso y cuáles son las bases de la felicidad. Entonces, a mí me gustó mucho, lo terminé de leer en unas cuantas semanas porque sí, está fuerte, yo creo que está fuerte. Pero está muy bonito porque nos habla sobre el concepto de felicidad y cómo a través del tiempo y a través de diferentes culturas este concepto va a cambiar. No sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, no sé si por ahí lo empiezan a pensar, pero qué es felicidad es lo más importante para ver cómo vamos a definir nuestra vida. Entonces, nos explican con datos históricos, con ejemplos qué es la felicidad y después nos explican cómo es muy común y no es un error que pensemos que ser feliz signifique que no nos pasen cosas malas, que todo sea miel sobrejuelas, que todo vaya viento en popa, que no haya errores. Sin embargo, es todo lo contrario. Necesitas esos momentos de insatisfacción, de infelicidad para construir esta vida que quieres y esta felicidad y experimentarla y vivirla. Entonces, empieza a hablar sobre eso y habla también sobre los macronutrientes de la felicidad y nos dice que a lo largo de nuestra vida debemos experimentar placer, satisfacción y tenemos que tener un propósito. Sin estos tres macroingredientes, algo va a estar titubeando en nuestra vida. Entonces, nos habla sobre, sienta todas las bases al principio del libro sobre los conceptos, los ingredientes de la felicidad y también nos habla sobre el manejo de las emociones y por qué es importante saber toda esta información antes de venirnos con este gran tema que es hablarnos sobre los cuatro pilares de la vida. Y en estos cuatro pilares de la vida nos dice que hay cuatro cosas que son la base de todos, ¿no? Que todos compartimos estos cuatro pilares y es la familia, las relaciones, el trabajo y la fe. Y en estas cuatro secciones o nuestros grandes pilares nos empieza a hablar sobre por qué es importante tener una buena relación con nuestra familia, por qué es importante y cuáles van a ser los desafíos que vamos a lidiar en cada una de estas áreas, por qué es importante establecer buenas relaciones. Y creo que es muy, a mí me sonó muy importante porque creo que en esta época donde se está sobrevalorando de tú puedes estar solo y es mejor estar solo y no necesitas a nadie, creo que este libro viene y nos recuerda y nos dice como, no, es importante que tengas relaciones y que tengas relaciones sanas y duraderas. Entonces nos empieza a hablar sobre la familia, sobre la amistad, sobre el amor y también nos empieza a hablar sobre el propósito de vida que es a través del trabajo, donde a través de una actividad tenemos una remuneración para poder vivir. Pero también nos habla sobre los desafíos más importantes que vamos a ver en esta cuestión del trabajo, como es la obsesión o cuando nos volvemos workaholic y ya no haces otra cosa más que trabajar y cómo tienes que buscar este balance en tu trabajo y en el propósito de vida. Y al final nos desarrolla lo que es la fe, independientemente de lo que sean tus creencias, independientemente de si sigues una religión o no lo eres o eres agnóstico, dependiendo de cómo tú te categorices, es importante siempre creer en algo y cómo esta creencia va a dar pie a cómo desarrolles tu vida. Entonces me pareció, es un libro no muy largo, tendrá unas 300 páginas, habla mucho también recientemente sobre la tecnología, cómo las redes sociales están beneficiando, pero también a la vez perturbando la construcción de esta vida plena, pero nos habla también sobre cómo podemos abordarlo y cómo podemos beneficiarnos sobre ello. Entonces este libro yo se los dejo para todos aquellos que en este momento sienten que hace falta algo en su vida y que hay algo que no está bien, hay algo con el que no están conformes o se sienten insatisfechos, pues vale la pena que revisen estos cuatro pilares de los que hablan y estos conceptos que desarrollan para ver por dónde podrían estar titubeando. A mí me sirvió mucho y se los dejo y se los recomiendo y sobre todo porque creo que junta a dos grandes autores, uno que es un científico y una persona que entrevistó a muchos personajes importantes, actores y otras celebridades, donde ellos a través de su experiencia empiezan a compartir qué es felicidad para ellos. Entonces creo que en este libro está muy bonito porque viene mucha información donde se unieron la sabiduría y las experiencias de mucha gente. Entonces si no lo han leído, léanlo y nos dejan en los comentarios qué les pareció. Y hasta ahí mi reseña. Es interesante la mezcla entre una persona que se dedica a los medios de comunicación y un investigador. Creo que crean un balance bastante interesante. O sea, la temática... Bueno, yo he hablado con Aurora porque hemos platicado por fuera y me fue compartiendo como algunas de las cosas que le va dejando el libro. Y suena bastante interesante. Creo que a los seres humanos nos gustan los esquemas. O sea, como que somos huevones mentales. Entonces como que siempre que nos presentan una clasificación, una topología, una lista, algo así, al cerebro le encantan. Le encantan por economizar recursos. Entonces, por ejemplo, estos cuatro pilares que ella decía, porque obviamente cada uno de ellos se desarrolla mucho más a profundidad en el libro. Como que cada uno de ellos tiene conceptos interesantes y planteen esos como factores clave para básicamente ser feliz y vivir bien la vida. Creo que podría impactar de una forma bastante chida a los lectores. varios de los pilares que me compartió Aurora coinciden mucho con lo que yo tengo en mi cabeza de lo que es felicidad. O sea, yo incluso lo enseño así en algunos de mis entrenamientos. Es como para que seamos felices necesitas dos cosas. Yo no manejo cuatro, yo manejo dos. O sea, calidad de tus relaciones entre personales. O sea, que tener gente que te ame y a la que ames y con la que te lleves de puta madre y sentir que lo que haces tiene un propósito, el sentido de vida. O sea, con que tengas esos dos elementos, para mí yo creo que la felicidad está ahí. Independientemente a lo que te dediques o el número de tus relaciones, si esas relaciones de verdad son profundas, está genial. Y otro aspecto que decía Aurora de que desarrollaba, ¿no? Como este concepto, vivimos en la era del ego. Todo es yo, yo, yo y yo puedo solo, ¿no? Y te metes a TikTok y a YouTube y a Instagram y está lleno de historias, de videos, de güeyes y de morras que dicen, yo no, o sea, yo no tuve a nadie y salí adelante y aprendí que estoy mejor sola, que estoy mejor solo y no necesito de nadie, ¿no? Y muchas veces lo enaltecemos ese tipo de discursos. Muchas veces es como este, como que hemos aprendido a valorar eso y a ver eso como algo bueno. O sea, se está creando, pienso yo, un estereotipo que enaltece el egoísmo, ¿no? Que enaltece la individualidad, que enaltece todas estas ideas de yo no necesito de nadie. Cuando güey, yo lo llevo diciendo en terapia, en entrenamientos y en todos lados desde hace un chingo, ¿no? Necesitamos de otras personas, somos la especie más pinche social de este planeta. O sea, incluso se correlaciona con el incremento en suicidios, ansiedad, depresión, etcétera, voltea a ver las relaciones que construimos, como que nuestras habilidades sociales cada vez se atrofian más. Entonces, yo creo que libros como este, ustedes saben que yo tengo etapas, ¿no? O sea, hay ciertas etapas donde me pongo a leer desarrollo personal y a veces en las que me fastidio y me pongo a leer pinches mafufadas, historias bien mafufadas que, no, la próxima que me toque raseñar a mí, ya les tengo una que, no, se mamaron, se mamaron, ¿no? Pero bueno, este, pero creo que este libro de este tipo de libros, casi todos ellos transmiten un mismo mensaje pero de formas diferentes y yo creo que es un mensaje complejo porque ¿cómo nos cuesta un huevo entenderlo? ¿no? ¿Cómo nos cuesta un huevo entenderlo que, güey, solos no podemos ser felices? Que sí, o sea, esos momentos de soledad donde convives contigo mismo está chingón, sí, pero cuando la soledad y cuando la soledad es todo el puto tiempo y no tienes alternativa, ¿no? O sea, eso no es la felicidad. Igual, o sea, aquí, por ejemplo, la forma en que ha impactado ahora porque me compartí como a nivel personal, ¿no? Creo que sí, o sea, esta parte de tener como un equilibrio y cuidar esos cuatro pilares sin cargar o creer que uno es más importante que el otro, güey, todos son importantes, ¿no? Les digo, yo lo resumo en dos, pero, pero este, si tienes uno pero no tienes el otro, está cabrón, está cabrón, o sea, y perdón que siempre hable de esto, pero pues es que soy psicólogo, ¿no? Entonces cada quien habla de, ¿cómo dicen? Habla de la feria según como le va en ella, habla del circo según como le va en él y quizá como a veces sí soy un poco redundante en mis comentarios, pero es que es algo que yo, con lo que lidio todos los días, ¿saben? O sea, conmigo llegan las personas con depresión que están solas y dicen, ¿y por qué estoy deprimido, güey? Pues no mames, no tienes ni perro que te ladre, ¿no? O sea, o no mames, pues llevas 20 putos años, en un trabajo que te caga, que nada más se centra en llenar tablas de Excel y ya. Quizá por eso soy tan enfático en esto, o sea, creo que este mensaje tiene que seguirse transmitiendo una y otra vez hasta que recuperemos, o no sé si recuperemos, ¿no? Pero a mínimo cuestionemos un poco este heroísmo que hemos construido en torno a al individualismo, ¿no? Y al yo puedo solo y yo no necesito de nada, ¿no? Creo que la sociedad es una balanza de lo ve y en una de mis teorías de social, ¿no? En psicología social. El conocimiento, al menos en las áreas sociales, siempre se carga hacia ya sea el individualismo o el colectivismo dependiendo del grado de sufrimiento que esté pasando la humanidad en ese momento, ¿no? En momentos en los que todo está bien, empiezan a surgir teorías muy individualistas, ¿no? De soy yo y yo y yo y yo y yo y yo importo y yo soy especial, etcétera, ¿no? Y solamente cuando estamos sufriendo cuando empiezan a surgir este tipo de teorías más humanistas y más colectivas comunitarias, ¿no? Que le apuestan mucho más a las interacciones, al vínculo, a las partes humanas, ¿no? De nosotros, ¿no? Y parece, o sea, que repetimos la misma historia sin entenderlo, ¿no? O sea, seguimos la misma elección una y otra vez, una y otra vez, es solamente cuando estamos sufriendo que buscamos a alguien más y manejalo en el nivel que quieras, ¿ves? Desde el nivel como colectivo macro de entre naciones, entre países, ¿no? O sea, a nivel comunitario, entre, o sea, a nivel de amistades de familia, o sea, es cuando, cuando el pinche tío se está muriendo es cuando no importan los 20 años que no nos hablamos y nos peleamos por los terrenos, ¿no? Pero ahí estamos todos porque somos familia, ¿no? Decide, güey, ¿por qué nos tienen que pasar cosas así para neta cuidar nuestros vínculos? Es solamente cuando los países ya están bien pinches destruidos y empobrecidos por la guerra cuando dicen, güey, a ver, ya, sentémonos a negociar porque ya no podemos seguir con la guerra porque a huevo tenemos que llegar hasta esos extremos para estar bien, ¿no? Entonces, bueno, ya me debrayé, este, pero, o sea, esta es lo que estaba pensando, ¿no? Por eso es como de, ah, ¿no? Se me hizo interesante, es que es como, no sé, voy a ocasionar polémica, ¿no? Pero le escribió Oprah Winfrey, ¿no? Es una de las coautoras y acaba de escribir la, ¿sabieron lo del chisme de la lista de Epstein? Ah, ¿sí? Su nombre estaba en la lista de Epstein. Ay, Dios. O sea, es como, digo, no sé si se aciertó, ¿no? Pero si el agua, ¿cómo es? Si el agua suena, no, si el río suena, ¿es porque agua lleva? No, o sea, es como, increíble a veces como tenemos estas facetas duales, ¿no? Los seres humanos de muchas veces las personas que más bien hacen con su trabajo y todo, tienen una parte oscura bien culera, como dices, ah, la madre, ¿no? O sea, como una persona que participa en ese tipo de actividades, escribe cosas tan bellas, ¿no? O sea, como dices, ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? O sea, impactado positivamente porque en Estados Unidos la aman. Bueno, ahorita ya con este chisme quién sabe, ¿no? Pero era como uno de los personajes más queridos de Estados Unidos. Acá como que no nos resuena tanto en México, pero allá es como, no mames, Opa, güey, lo que diga Opa es ley. Entonces, está cabrón eso. Nada más quería comentarlo, ¿no? O sea, no para quitarle crédito al libro porque no lo he leído, o sea, lo conozco un poquito más por lo que me ha compartido ahora, pero está cabrón, o sea, estaba pensando en eso, ¿no? En cómo muchas veces, por ejemplo, como la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que todos la tienen como una santa, ¿no? Y cuando conoce muchas de las cosas que hizo, dices, a la madre, ¿no? Entonces, pareciera muchas veces que muchas figuras que impactan positivamente a nivel social, como que a un nivel mucho más privado, son bastante oscuros, ¿no? Pero bueno, es una de mis chaquetas mentales. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Yo no sabía, gracias. Voy a revisar, a ver qué tal. Bueno, pues vamos a dejar que terminen las mujeres este video número 100. Ahora voy yo. Fíjate que Construye la vida que quieres, ¿verdad? Se llama El Libro. Lo compartiste ahí en el grupo de WhatsApp y creo que no lo van a negar si les digo que luego, luego lo busqué para comprarlo. Me agradó mucho el título y por supuesto luego, luego lo busqué para comprarlo. No lo empecé a leer todavía. Ahorita que hablas, ahorita que estás diciendo que te hablas sobre la felicidad, me recordó un libro de Jorge Bucay, ¿no? De cómo él siempre dice que él aprende con sus pacientes, que él siempre aprende de sus pacientes y en sus libros pues seguido cuenta algunas anécdotas o historias que ha tenido con los pacientes sin dar el nombre de la persona, ¿no? Y él cuenta una historia de cómo un señor era, lo digo porque pues todos tenemos diferentes maneras de ser felices, ¿no? Para alguien ser felices, estar en, a lo mejor a cierta edad estar en el parque dándole de comer a las palomitas, para alguien ser felices, el deporte, el gimnasio, entonces como que todos tenemos la felicidad de cada uno va por diferentes lados y él en este libro cuenta esta historia donde él conoció a un paciente y que el paciente tenía mucho dinero, ¿no? Y que tenía mucho dinero y que Jorge Bucay le dijo, bueno, pero si tienes mucho dinero, ¿por qué, por qué no lo disfrutas ya? O sea, ¿por qué no sales, viajas o te compras esto, lo otro, aquello? Y él aprendió de este paciente que el paciente le dijo, es que mire, es que es como, como los coleccionistas de monedas, ¿no? Los coleccionistas de monedas son felices coleccionando sus monedas, ¿no? Y luego es como un, no sé qué tantos ejemplos le dan, ¿no? Hay un coleccionista de estampillas, ¿no? Con sus estampillas y le dijo, pues yo, yo colecciono millones, güey, o sea, me gusta coleccionar millones, no me, no me gusta gastármelos, nada más me gusta saber que ahí los tengo. Entonces, la felicidad para esta persona, pues es saber que tiene un montón de dinero, aunque no se lo gaste, ¿no? Pero que ahí está como que todo lo que él ha, él ha logrado. Y también me acordé de otra frase que se avienta Walter Rizzo donde dice que, que la felicidad realmente es el camino, no la meta, ¿no? Es el camino que uno va, este, disfrutando, disfrutando. Y me acordé de otro también de Jorge Bucay donde un cuate para buscar su felicidad, simplemente lo que, lo que hacía, o sea, él era una persona como muy, muy triste, muy deprimida y que lo que él hacía todo el tiempo cuando iba al trabajo se ponía unos zapatos súper apretados, ¿no? Porque él no tenía la vida que quería, no tenía el trabajo que quería, no le había ido como quería, realmente la persona no era feliz y cuando le preguntaron en el trabajo por qué traía esos zapatos tan, tan ajustados, dijo que es que su último momento de felicidad en el día era cuando llegaba a su casa y se los quitaba. Dices que ese es el momento en el que yo soy feliz en el día, o sea, cuando me llevo a la casa y me los quito es cuando más, más los, los disfruto. Ahora también, este, hablabas de los tropiezos que se deben de tener, ¿no? como que la felicidad no siempre es, no puedes ser feliz todo el día, no puedes ser feliz todo el día a las 24 horas mantenerte en ese nivel de felicidad y que realmente pues necesitas tener algunos tropiezos y es como lo hablábamos un poquito en unos videos pasados, ¿no? que hablábamos de la zona de confort, de cómo la zona de confort se va ampliando y se va como acomodando a lo que tú vas conociendo, ¿no? Entonces tu felicidad como que es igual, como que logras una felicidad pero sin un tropiezo no podrías seguir teniendo más felicidad, como que se volvería como una, una monotonía o sería ya no, porque yo siento que es como un momento de éxtasis que sientes de felicidad y durante, no sé, dos, tres, cinco minutos como que esa misma felicidad va bajando, entonces si necesitas esos tropiezos para volver a tener la, la felicidad que buscas y pues es algo que yo creo que constantemente se está buscando, es algo que, que uno está trabajando día a día, yo por ejemplo se los digo ahorita, cuando llegas a la edad de 40 años como que te empiezas a preocupar, te empiezas a preocupar un poquito más y de repente dices, uy, ¿yo por qué estoy pensando así? ¿no? Uy, ¿y a mí por qué me empiezan a preocupar cosas que antes no me interesaban? Entonces como que, no te deprimes, bueno, sí llega un cierto nivel de depresión con el que tú estás peleando, con el que tú estás luchando, con el que tú estás echándole ganas para no dejarte, porque tratas de lograr cosas que, que de tus 20 a tus 30, a tus 40, te la pasaste cotorreando y te la pasaste echando desmadre y no le pusiste la atención que debías a lo mejor en ese momento y de repente te llega un nivel de depresión que es con el que sí, sí estás luchando constantemente cuando llegas a cierta edad y lo escuché de también, lo estaba yo pensando y no sé si me lee la mente el celular o algo, pero enseguida me apareció un pinche reel de un cabrón que estaba hablando de eso, ¿no? De hola me apareció y dijo, no, es que cuando llegas a cierta edad debes de echarle ganas, tienes un nivel, te empieza a llegar la depresión, tienes que buscar tu felicidad y eso es lo bonito y el trabajo y entonces sí, cuando llegas a cierta, lo digo para los chavos que nos estén viendo, realmente si tienes un propósito, si quieres saber de finanzas, si quieres una vida de libertad financiera, pues ahí está Toño que te puede ayudar a llegar a tus 40 años sin tener ningún problema de dinero, ¿no? Ahí lo contactan a él y sí, te digo, es la, es esta, esta edad es un, ya suena como a confesión, ¿no, güey? Esta edad es un poquito como que, como que difícil, como que es un momento en el que la estás buscando, más, como que buscas más la unión con estos cuatro pilares que tú acabas de decir, ¿no? La familia, las relaciones, el trabajo y la fe. Este, esto de, de la fe es algo un poquito difícil porque yo cuando empecé en mi, en mi camino lector, la empecé a perder, yo empecé, yo empecé a perder, yo empecé a leer y me enteraba de cosas y me enteraba de cosas y me enteraba de cosas y decía yo, güey, no mames, pues en qué creo, cabrón, ¿no? Y este, incluso se lo comenté a todo un día después, es increíble, es increíble cómo vas perdiendo la fe por cosas que vas conociendo y no sé de dónde chingados de repente de la nada la recuperas, o sea, dices, no sé cómo es, en qué momento regresas y dices, no, es que sí, sí creo. Mantenga, alimenten estos cuatro pilares, la verdad, la familia, las relaciones, el trabajo y la fe porque eso nada, eso del yo puedo y yo lo hago solo y yo siempre voy a poder solo, pues no creo que, no creo, no lo niego, no creo que no puedan solos, ¿no? Pero siempre que te apoyas de otra persona, pues puedes llegar más rápido a tu meta. Si te rodeas de las personas correctas, puedes llegar más rápido a tu meta. Cualquier pregunta que tengas, rodeate de la persona y también Toño lo había dicho en alguna ocasión, ¿no? Que eres, creo, no me acuerdo cómo era, pero que eres el 80% o algo así de las personas que te rodean. Entonces, no, no te puedes, no puedes decir tanto, yo, yo puedo, yo lo hago, yo solo, yo siempre podré, yo soy feliz solo, porque pues creo que sí es una, una mentira muy, muy grande. Yo creo que eres solo, eres feliz solo, pero un ratito. Así como que, dame mi espacio, un ratito y luego ya, otra vez, este, cotorreamos. Y bueno, ese es mi punto de vista con respecto a este libro y por supuesto que yo sí lo voy a leer. Pues yo sigo para que cierre nuestra querida Olis. Bueno, pues a mí me recuerda mucho esta parte del Ikigai, el Ikigai que es una filosofía oriental que habla acerca de, de la misión de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos bien claro cuál es nuestra misión de vida, eso nos ayuda a que podamos saber qué es la felicidad para nosotros, porque ahorita que mencionabas, Aurora, lo de la felicidad, yo creo que hay veces que, que es bien subjetivo, ¿no? Como para, algo para mí puede ser felicidad, pero para tal vez Jesús puede ser otra cosa la felicidad, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a profundizar en este sentido de vida, en qué es lo importante para mí, cuál es mi pasión, por qué cosa me pagan, cuál es lo que yo tengo para aportarle de mis talentos al mundo, creo que eso suma mucho y tenemos, y encontramos un sentido incluso hasta más profundo de lo que es la felicidad, porque tiene un sentido de a dónde podemos movernos. Entonces, ayer precisamente hablaba en un programa acerca de los propósitos de Año Nuevo y de las metas, ¿no? De por qué muchas veces se quedan tan truncas que nada más se quedan como esos propósitos del aire, ¿no? Entonces, creo que es importante que las personas también tengamos en cuenta sí, un equilibrio, sí que conozcamos qué es la felicidad para nosotros, pero muchas veces incluso creo que hasta es un camino, es como el desarrollo personal, no es nada más que ya lo tengo y ahí se quedó, ¿no? Sino es un constante aprendizaje, es abrirnos a nuevas experiencias, tener, también me atrevería a decir, un proyecto de vida, es decir, cuando ya llego a determinada edad, qué cosas quiero lograr de aquí a cinco años, de aquí a un año, de aquí a diez años, veinte, creo que es encontrar como esa parte importante, no tengo mucho contexto de Oprah ni del otro científico, pero creo que una visión femenina y una visión masculina, creo que le pueden sumar mucho a una obra como esta, ¿no? Entonces, creo que la felicidad está llena de momentos y de instantes así como la vida, entonces, creo que es una muy buena propuesta para iniciar este 2024 porque nos invita a la reflexión, entonces, pues reflexionemos qué es lo que queremos, cuál es nuestro plan de vida y que detectemos, ah, en este momento tengo felicidad, ok, qué cosas me hacen feliz y qué cosas tal vez no me hacen tan feliz y a partir de ahí empezar a hacer algo diferente con nuestro tiempo porque eso es lo que, eso es, creo que lo más valioso que podemos tener el tiempo porque ese no regresa, lo que tenemos ahorita es el presente, entonces, disfrutar, vivir al máximo y sí, tener un plan de vida para saber hacia dónde vamos porque si no es como si nada más dijéramos vamos a vivir, vamos a ver qué cosas me hacen feliz y hasta ahí, entonces, creo que es una muy buena invitación para también hacer nuestro mapa de vida y ver hacia dónde nos dirigimos, cuáles son esos sueños que queremos hacer palpables y cuáles son esas cosas que tal vez no tanto y también, o sea, tener esa congruencia de decir qué es lo que quiero hacer y hacerlo simplemente y disfrutar, disfrutar al máximo porque somos seres sociales pero también somos seres finitos entonces, la vida se va en un suspiro entonces, creo que es una muy buena invitación no lo he leído pero lo voy a leer gracias a mí me agrada que hayas traído esta reseña porque es una buena invitación para leer pero también para empezar un año que si bien hay mucha mucho ruido sobre que esto no debe de ser solo en temporadas creo que sí es como una brújula para que nos nos oriente sobre nuestros propósitos y nuestras metas personales fíjate que de manera personal cuando yo me hice lectora allá por mi pubertad empecé curiosamente leyendo libros de superación personal y aunque tienen cierto estigma social los libros de superación personal o de o de desarrollo yo recomiendo ampliamente estos libros por lo menos yo sí me atrevería a decir que por lo menos hay que chutarnos uno al año porque si bien todos tocan temas esenciales y fundamentales como seres humanos como seres vitales ahondan en el amor ahondan en sanar heridas ahondan precisamente en la felicidad creo que siempre vamos o de manera personal yo siempre encuentro cosas interesantes y tesoros valuables en cada libro que leo este en particular pues nos viene a hablar sobre la felicidad y sobre algunos pilares pero yo sí me atrevo a decir que aunque tienen mala fama para algunas personas incluso hasta como que hay memes y se burlan o se mofan de este tipo de libros yo sí los recomiendo ampliamente por lo menos debemos de acercarnos a un buen libro de estos por lo menos una vez al año y los autores si bien Oprah ya ha escrito varios libros ella tiene algunos best seller y ella pues se hizo famosa no solo por el programa sino también por por lo que le tocó vivir y porque imagínense una mujer afrodescendiente en un país en una época donde eso no era posible pues obviamente ella marcó pautas y le abrió la puerta a muchas otras personas para que pudieran para que pudieran ser personas visibles y considerables la vida que Oprah tuvo pues también fue una una vida dura difícil repito como mujer afrodescendiente en un país donde en aquellos años pues simplemente eso no figuraba o no existía entonces me agradó mucho tu reseña me agradó que trajeras un libro de estos precisamente en esta temporada para iniciar bien el año y pues igual me sumo al hashtag no lo he leído pero por supuesto que un libro de estos si lo recomiendo en el paquete de cada año de nuestros propósitos lectores yo si lo recomiendo ampliamente no sé si alguien quiera hacer alguna añadidura algún comentario o algo para nuestra reseña yo les puedo cerrar con algo que se me olvidó de hecho decir pero me recordaron que de hecho si describen y hacen una clasificación sobre porque cada uno es diferente ¿no? para cada quien la felicidad se expresa de diferente manera pero clasifican a las personas en cuatro categorías y en un rango de categorías entonces vienen no sé si han visto ahorita los videos de las personas que son Golden Retriever que se parecen mucho a los perritos Golden Retriever porque siempre tienen como mucha energía y tienen como que está chispa siempre y son personas que naturalmente son felices entonces una parte importante del libro también es que nos habla sobre sobre esta diferencia con base en nuestra naturaleza entonces tienes a las personas que son Golden Retriever súper energética súper naturalmente felices pero también tienes a la persona que es como más juez y es una persona que siempre está como dando una opinión positiva ni positiva pero ni negativa pero siempre está juzgando constantemente la vida y para ese tipo de personas la felicidad va a ser diferente también te habla de otras dos categorías pero ya se me olvidó el nombre creo que uno es el científico loco que es como una combinación ahí extraña y el otro es creo el no lo dice como pesimista tiene otro nombre pero básicamente esta clasificación se basa en nuestra proporción de pensamientos positivos y negativos y considerando eso te dice ok no hay nada malo contigo solamente la felicidad va a ser diferente para ti dependiendo de esta proporción que tú tengas entonces es lo único con lo que yo quería añadir que se me olvidó decir como para que lo consideren también y vayan a leerlo y entiendan un poquito más sobre ustedes mismos con estas ideas no quiero decir que todo esto sea cierto pero nos puede dar una buena idea de por dónde andamos y eso sería todo por mi parte perfecto muchas gracias pues bueno si ya alguno de los compañeros no quiere hacer alguna otra aportación muchas gracias por vernos por tomarse el tiempo de darle like a este video y hacer sus comentarios y también pues de que le echen buena vibra al canal muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima reseña hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.